¡Y este es el mismo! ¡Y este es el mismo! ¡Eso! ¡Sí! Y arriba mi gente más alegre, ¿dónde está la machita más alegre? ¡A la fin! ¡Baila y goza, sí! ¿Dónde está la machita más alegre? ¿Dónde están los balones? Vamos a levantar la manito a toda la gente más alegre, ¿sí? La gente más chelera, levantá con las manos arriba, todo el mundo dice ¡Suben las manos arriba! ¡Levanta! ¡Levanten las manos arriba! ¡Suben las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Eh! ¿Y dónde están las mujeres? A ver las mujeres, ¿cómo se mueven las mujeres? ¡Ahora dice! ¡Y esa muertita muertecita! ¡Y esa muertita muertecita! ¡Y esa muertita muertecita! ¡Y esa muertita muertecita! ¡Eh! Y arriba mi gente más alegre, ¿por qué te vas? ¿Quién de para ti es un salón? ¡Yo quiero que tú me digas por qué te vas! ¡No, no, señoras y señores! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Con eso la machina más alegre! ¡Yo quiero que tú me digas por qué te vas! ¡Por aquí las chicas solteras! ¡Por qué te vas! ¡Por qué te vas! ¡Dice, dice! ¡Dice! ¡Y por tu amor en tu vida! ¡Ay, corazón! ¡Dímelo! ¡Dímelo, dímelo! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Véganos, Dios! ¡Véganos! ¡Escúchalo! ¡Y por tu amor en tu vida! ¡Citas, citas! ¡Dímelo, dímelo! ¡Cuéntame! ¿Para qué? ¡Para no llorar, para no sufrir! ¡Y arriba, arriba! ¡Eso! ¡Sí! ¡Dímelo, cadena! ¡Dímelo! ¡Dímelo, hace mi otro amor en tu vida! ¡Tú lo estás! ¡Es para el cielo llorar más por ti! ¡Y a más! ¡Por dónde sufres! ¡Oye, el amor es así! ¡Por qué lloras! ¡Y arriba, hermanos! ¡Arriba, chile! ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está la gente más alegre cuando se mueve esa cinturita ¡Ven las mujeres! ¡Ahora! ¡Y esa vueltita, vueltecita! ¡Y esa vueltita, vueltecita! ¡Y esa vueltita, vueltecita! ¡Y esa vueltita, mamacita! ¡Señor! ¡Y esa vueltita, cuando se mueve esa cinturita! ¡Y esa vueltita, mamacita! ¡Y esa vueltita, mamacita! ¡Cantamos, señorita, mamacita! ¡Cómo dicen! ¡Tú da las solteras! ¡Cómo se han cantado! ¡Yo quiero que tú me digas ¿Por qué te vas! ¡Ay, corazón! Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Por aquí, por aquí Te sé por tu amor en tu vida Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Para no llorar, para no sufrir ¡Llora el gorito! Somos los gilatas Somos los gilatas Somos los gilatas Delante Somos los gilatas Delante Y en esa, en el escenario de Internacional Escarina Ramos Escarina Ramos Escarina Ramos Escarina Ramos Ramos Venga, que, 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 que Para ti también ¡Llora! Tienes una pena dentro de mí Y quieres marcharte, no sé por qué ¡Vamos a ir! No sé qué tiene en mi corazón Por tu cariño, te lo voy a morir ¡Sum! ¡Sum! Tienes una pena dentro de mí Y quieres marcharte, no sé por qué No sé qué tiene en mi corazón Por tu cariño, te lo voy a morir ¡Llora! 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 ¡Sí, sí! Y el vasito, chicos, el vasito ¿Quién te va a latirse? ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡La pachita más alegre! ¡Y esa vueltita! ¡Sí, sí! ¡Y otra vueltita! ¡Eje! Y ahora todo el mundo ¡Vamos a bailar el vasito de los gilatas! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Ahora! ¡Y ese vasito, vasito! ¡Y ese vasito, vasito! ¡Vay! ¡Y ese vasito, vasito! ¡Y ese vasito, vasito! ¡Una vueltas y de las solteras! ¡Una vueltas y de las solteras! ¡Una vueltas y de las solteras! ¡Mira cómo baila Karina Ramos! ¡Qué pasitos! ¡Una mano de chichula, la chichula, la chichula de perina! ¡Ana mano de la chichurita! ¡Eh! ¡La chichalerina! ¡Dónde está la familia Mazzanere! ¡Chinchinchilén! ¡Esa huetita sensual! ¡Y esa huetita sensual! ¡Y esa huetita sensual! ¡Qué bonito señores! ¡Chinchinchilén! ¡Fiquete hermosa en el auspicio! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Los internacionales oquiletas grandes! ¡Vamos! ¡Muévete, muévete así! ¡Muévete, muévete, muévete así! ¡Muévete, muévete, muévete así! ¡Aquí con las gozas y gozas sí! ¡Oye! ¡Seguimos! ¡Eso así! ¡Ay, qué has cambiado! ¡Dímelo! ¡De la noche a la mañana cambiaste, mi amor! ¡Así son las mentirosas! ¡Por qué son así las mujeres! ¡Todas son traicioneras, mentirosas! ¡Todas las mujeres! ¡Solo de aquí son las más caras! ¡Y la mano, manos arriba! ¡Y los hombres, los brazos arriba, arriba! ¡Mano, manos arriba, arriba! ¡Una huetita, 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 mona aquí! ¡Y una huetita, 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 mona allá! ¡Una huetita, 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 mona aquí! ¡Es Karina Ramos! ¡Y lo mandé mucho a mí! ¡Siéntelo! ¡Porque tú me amas, ya no eres de mí! ¡Vamos ahí! ¡Porque tú me amas, dímelo por él! ¡Siento culpable! ¡Chica, chica, poné seno! ¡Siéntome verte! ¡Tú me son los varones! ¡Amor me decías! ¡Sus amigos! ¡Tú me son los míos! ¡Tú me son los míos! ¡Un beso! ¡Amor me decías! ¡Tú me son los míos! ¡Qué, qué, qué! ¡Tú me son los míos! ¡Tú me son los míos! ¡Qué pruebas! ¡Ey! ¡Eso, así! ¡Amor me decías! ¡Dime corazón! ¡Ay, que te lo eres mía, me decías! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Ahora qué pasó! ¡Es porque me cambiaste por eso! ¡¿Cuándo? ¡Dímelo por qué! ¡No me acuerdo! ¡Y las manos, manos arriba! ¡Y los brazos, brazos arriba! ¡Y las manos, manos arriba! ¡Y cuando se zapatea, tu visión! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapateadito! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapateadito! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapateadito! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Somores! ¡Ahí! ¿Por qué he cambiado? Ya no eres de mi hija ¿Por qué he cambiado? ¡Dímelo por eso! ¡Vamos ahí! Me siento el barrio De la frente ¡Muchas más! Siento perderte ¡Muchas más! ¡La machina, mazanere! ¡Como me decías! ¡Dime corazón! ¡Tan solo mío! ¡Tan solo mío! ¡Vuerte! ¡Como me decías! ¡Era! ¡Tan solo mío! ¡Tan solo mío! ¡Vuerte! ¡Hacía, chiquita! ¡Dime corazón! ¡Tus ojos! ¡Mi ojos! ¡Tu cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Tu boquita! ¡Abrita más! ¡Tan solo mío, cielo! ¡Era tuyo, chiquita! ¡Era! ¡Ahora esa es ella! ¡Ahora ser manida! ¡Vamos a cantarlo! ¡Como dices! ¡Amor me decías! ¡Tan solo mío! ¡Tan solo mío! ¡Tan solo mío! ¡La gente acelera! ¡Amor me decías! ¡Ahora serán... ¡Tan solo mío! ¡Tan solo mío! Y arriba Y esa huertina huertecina Y esa huertina huertecina Y otra huertina huertecina Y esa huertina huertecina ¿Dónde está? La gente machanera ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! Vamos a Chile, vamos a Chile ¡Viva, sí! ¡Y esa huequita, huequita sin amor aquí! ¡Y esa huequita, huequita sin amor allá! ¡Y esa huequita, huequita sin amor aquí! ¡Y esa huequita, huequita sin amor allá! ¡Huevete así! 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 Zapatea, 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 zapatea Zapatea, mi amor Qué bonito para ver la gente más alegre La puerta sensual, la puerta sensual, la puerta sensual, la puerta sensual Oye, es Karina Ramos Ué, huélvete, así Si tú te vas, te cambias por otra No me corto más Pero si voy a sufrir, voy a llorar por ti Porque tienes a la internacional Karina, Karina, Ramos, Karina, Karina Ramos, Karina, Karina, Ramos Ahí Con la garantía de buenas producciones internacionales Desde Perú Con la gente de alto oficio Si tú te vas, amor Si te vas, mejor no es ver nada Si tú me dejas, amor Prefiero morir en el mes Escúchalo Tanto tiempo hemos vivido Y todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué yo he fallado Si nada te ha faltado Si nada te ha faltado Y dime, dime por qué ¿Quieres marcharte? Sí Báileros Así Así es, chiquito Ahora quieres marcharte, ¿no? Porque después de todo lo que yo he de mí No te faltó nada Nada, mi amor Y arriba Y arriba la mano Que te vas a ver Sube la mano Arriba Levanta la mano Arriba A ti Sube la mano Arriba Levanta la mano Arriba Una vuertecita, vuertecita, amor Aquí Y una vuertecita, vuertecita, amor Allá Una vuertecita, vuertecita, amor Aquí Sabor Si tú me dejas amor Me corto las venas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Y ahora Tanto tiempo hemos vivido Y todo el tiempo te he amado Escúchalo Y ahora me quieres dejar Dice Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Y dime, dime por qué Vamos allá al lado Si quieres marcharte Y ahora Si tú me dejas heridas Lárgate No se escucha Antes tú me dejas la pena Ahora ya me la espera Quedamos fuerte Así sin ser herida Ahora Pues lárgate Y lárgate Antes tú me dejas la pena Y ahora Y ahora Ahora ya me la espera Así Güemete así Güemete así Güemete así Y arriba, arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente? ¿Ves a leer? Sobrí a la cámara Porque hoy ya está grabando Nuestros amigos de El grande Emperador Así es Grabándola eso Escarina Ramos Así 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 Y sus gigantes El arre Para decir Para ir Para gozar Esa chelita chelita por aquí Y esa chelita chelita por allá Y esa chelita chelita por allá Méscalo bien, méscalo bien Ajá Dice Muévelo, muévelo Sí, así Muévelo, muévelo Así, así Muévelo, muévelo Así, así Gózalo, gózalo Abajito tú Abajito yo Abajito tú Abajito yo Abajito tú Abajita yo Sabor Así Así ¿Qué dice la gente maravillosa de Antoficio? ¿Dónde está nuestra quinceañera? ¿Dónde está Juliana? Bueno, sus señores patria que hoy están acompañando en esa bonita fiesta Así Eso ¡Woo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sólo! ¡Así! ¡Ah! ¿Quién se la sabe? ¡Ven porque un carajo que tú no me ames! ¡Ajá! ¡Me vayas, señorita! ¿Vos a eso no te enteraste que tengo otra? ¡Mejor que tú! ¡Alce la manos arriba! ¡Levante la manos arriba! ¡Y alce la manos arriba! ¡Ven porque un carajo que tú no me quieres! ¡Ven porque un carajo que tú no me quieres! ¡Ven porque un carajo que tú no te enteraste que tengas a otro y estás con cualquiera ¡Ven porque tú no sabes que ya te olvide que ya no te quiero, ya tengo otro amor! ¡Ven porque un carajo que tú no te enteraste que tenga un carajo que tú no me quieres, ya tengo otro amor! ¡Ven porque el amor, me importa un carajo, ¿sabes? ¡Dímelo, divino! ¡No me interesa ya! Así es la vida ¡Ándate con quien quieras, mi amor! ¡Te dejo libre! Con el camino que quieras Manos arriba, y los brazos, brazos arriba Mueve la cintura, cintura Mueve la cadera, cadera Mueve la cintura, cintura Mueve la cadera, cadera Cántale tués, cántale tués Escúchalo, me importa un carajo Que tú no me quieres Me importa un carajo Escucha chiquita Que estás con cualquiera Me importa un carajo Que tú no me quieras Que tengas otro Que estás con cualquiera Tú no sabes Que ya te olvide Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Tú no sabes Que ya te olvide Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Vete de mi vida Yo ya no te quiero Si ahora sufres por mí No tengo la culpa Vete de mi vida Yo ya no te quiero Si ahora sufres por mí No tengo la culpa Así No tengo la culpa ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? 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 Salud en tu corazón Sí, 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 sí Síguelo, síguelo, síguelo Vamos a Chile Vamos a Chile Ahí, ahí Los varones ya no pueden El bloque más alegre Ya no sale Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo, muévete, muévete. Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo, muévete así, muévete así. ¡Ey! Y se viene este ritmo que hasta demora. ¡Loco! 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 ¡Por ti! ¡Y del mundo! ¡Saltalo! 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 ¡Ahora! ¡Disco! 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 ¡Vamos a cantar los delpicios! Te miro ¡Díselo! Y no me dirás ¡Me lastimas! ¡Qué! ¡Disco! 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 Sigue, 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 ¿Dónde? ¿Dónde está la macha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la macha más alegre? Abajito tú, abajito yo Abajito tú, abajito yo Abajito tú, abajito yo La vuelta sensual, la vuelta sensual, la vuelta sensual ¡Oye! Yo quisiera saber dónde está la machita más alegre ¿Dónde están las chicas solteras? Solteritas Solteritas Quieren escuchar ese grito como la primera vez ¿Sí? ¡Chicas solteras, un grito! Aguanta un momento Aquí no pasa nada, no pasa nada Una más, por favor, a todas las chicas solteras que están presentes ¡Chicas solteras, un grito! No hay, no hay, no hay Puras casadas han venido hoy día No pasa nada con las solteras, a ver Vamos a probar con los solteros De repente los solteros están súper pilas, ¿verdad? A ver, solteritos ¿Dónde están los solteros? Levanten las manos arriba, a ver Chicas, no la digas feo Solteros No me hagan quedar mal porque los solteros tenemos que mandar esta noche ¿Sí? Así es Solteritos, un chiblido Más o menos, más o menos recién va a conectar, querida Ahora sí Ahora sí, corazón, se viene este hermoso tema Yo quería saber dónde están las botellitas Aquí hay latitas de cristal, ¿sí o no? Latitas Arriba esas cervecitas Hoy vamos a emborracharnos, nos vamos a tomar Así es Por este malamor que no nos supo valorar, ¿sí o no? La verdad es que sí, carina Vamos, mis giratas de la noche Chela, chela Porque esto es Un Exitazo Mi botellita de alcohol Ay, no te me termines, por favor Ay, yo ya no tengo más fuerza Ay, para no seguir luchando Y a machina va a salir una bulla Esto es Garina Ramos Y dónde está la botellita de cerveza Botellita de cerveza Hoy vamos a tomar Por este malamor Que no nos supo valorar ¿Y por qué esto es? Dicen Botellita de cerveza Botellita de cerveza Botellita de cerveza No bailar, no bailar Ay, botellita Eres mi bien Eres mi mae Pero aquí estás Dicen Eres mi bendición Eres mi maldición De tanto quererte Ay, voy a bloquear Mi botellita de alcohol Termina Termina Mi botellita de alcohol ¡Termina! ¡Eres mi maldición! ¡Eres mi maldición! Estoy tomando Recordando Ese amo Que estoy tomando Por ejemplo Y por eso Te olvidaré, yo te olvidaré Te olvidaré, yo te olvidaré Así, así, olvidaré Hoy me tomaré esta latita de cerveza Y ahogaré mis penas Para así olvidar tu falso amor, Cholito Una chelita quiero acabar contigo Y una chelita quiero acabar contigo Una chelita quiero acabar contigo Contigo, contigo, contigo Chile, Chile, Chile Y lo cantemos en mi tema, a ver ¡Cobre, que te han dos pisos! ¡Dice! Eres mi bendición, eres mi marido Te tanto quererte, ayúdame yo Eres mi bendición, eres mi marido Te tanto quererte, ayúdame yo ¿Quién es? ¡Llora! Mi botellita de alcohol no se rime ¡Llora! Mi botellita de alcohol no se acabe ¡Llora! Mi botellita de alcohol no se acabe Mi botellita de alcohol no se acabe ¡Llora! 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 Mi botellita de alcohol no se acabe Y así se baila y así se goza Es así, fuerte los aplausos Para maltrato, ¿dónde están las mandarejas? ¡Ven! 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 Yo no escuché la señora Yo no escuché la señora Llego en mi casa y que estoy en el dolor Llego una llora por donde yo doy Una vez me dicen que soy una mujer Otras me dicen que soy un borracho ¡Ven! Y bueno, chan, lo que digan Yo soy feliz con mi mala vida La gente me dice... ¡Enchonero! ¡Ven! 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 Tengo una espina en el pecho Y como te lo traigo ¿Por qué me has dicho que sí? Y sentir el mismo amor Porque tuve el misterio La prensa de tu grande Quien te propone corazón Y llego ahora en el país Yo ya no sé si me sentí Sin ti igual podré vivir Sin ti igual podré vivir Sin ti igual podré vivir Porque lo que tú tienes Pero el tamaño no lo creo Quiero embriagarme por él Para calmar este dolor Tengo una espina en el pecho Y como duele tu gracia ¿Por qué me has dicho que sí? Salud Quienes sentir el mismo amor Porque tuve el misterio La prensa de tu traición Vete Quien te propone corazón Llegó la hora de partir Yo ya no sé si me sentí Yo ya no te necesito Tengo una espina en el pecho Tengo una espina en el pecho Tengo una espina en el pecho ¿Dónde está la familia Mazzanere? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la familia Mazzanere? Qué bonito, muchas gracias por bailar La familia Choque Siente el choque ¿Dónde está la familia Castro? La familia Mamani Toda la gente hermosa que hoy está acompañando A nuestra anfitriona de la noche A nuestra quinceañera Juliana Julianita, levántame la mano por favor Hoy están tus familiares, tus vecinos Tus tíos Todos tus seres queridos que están festejando un añito más de tu vida ¿Sí o no, Karina? Así es, corazón ¿Dónde están los padrinos de Julianita, felices quinceañitos Para Fidel Mamani Malvi Castro Arriba, ¿sí o no? ¿Dónde está la familia Choque? La familia Castro La familia Mamani Ahí está, corazón Hoy vamos a bailar y gozar ¿Sí o no? Vamos a continuar Así es, corazón ¿Cuántos saben este hermoso temita? A ver Muchas a veces critican nuestras vidas Sin saber nuestro pasado, si o no Lamentablemente Pero a ellos le decimos Si no sabes de mi vida Chico, mi cariño Si no sabes de mi pasado Mejor Si no sabes mi pasado Cállate Si no sabes mis tropiezos Cállate Si no sabes mis tropiezos Yo quisiera saber Cállate Cállate ¿Quiénes son los más mentirosos, los varones o las mujeres? Cállate Si no sabes de mi vida Dímelo Dímelo Si no sabes cómo he llegado hasta aquí ¿Qué pasó? Entonces no me critiques Mejor Y ahora le decimos Dice ¡Cállate Cállate 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 Si no sabes mi pasado ¿Por qué me criticas? Cántalo Karina Ramos Karina Ramos Sabes mi pasado Cállate 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 Si no sabes mis tropiezos Cállate Con eso a los hinchas de Karina Si no sabes mi pasado Cállate 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 Si no sabes mis tropiezos Cállate Vamos a ir Nuestro recuerdo ¿Quiénes? Cuídalo Cuídalo por favor Nuestro retato Guárdalo Dice Porque lo pasado Lo pasado Dice Todo esto Lo pasado Fue marcha atrás Que vaya a volvado Y ahora Muevete Hacia el solito No critiquen Vida Primero mira tu vida Anciana Pero así son las vecinas ¿Qué quieres que haga Karina? Me están contando cosas De tu pasado Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Y las palmas Arriba 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 Felices quinceañitos Yulianita Yuliana Díselo Karina Ramos Si no sabes mi pasado Callate Si no sabes mis tropiezos Callate Si no sabes mi pasado Callate Si no sabes mis tropiezos Callate Nuestro recuerdo Cuídalo bien Nuestro retato Guárdalo Guárdalo Vamos a cantar los señores Porque no pasa Que cosa Solo Pichando No hay machada Calla Por favor Estás pichando Como tu marido Así solito Solo guarda Nuestro retrato Porque es lo único bonito Que queda de nuestro amor Salud Corazón Salud Yulianita 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 Díselo Karina Ramos Díselo Karina Ramos Díselo Karina Ramos Nuestro recuerdo Zapateadino 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 Vamos Chile Vamos Chile Una ventecita Las mujeres Una ventecita Las mujeres Una ventecita Las mujeres Una ventecita ¿Dónde está la mochila Pasadena? Y como baila R A ver Vamos R Zapateadino 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 ¿Dónde está el bloque Mazzanere? ¿Dónde está la gente Mazzanera? La gente de alto picio ¿Cómo se mueve la gente Mazzanere? Por ese lado, mira Ahí Y así se baila ¡Cortmate! Y así se goza ¡Era! ¡Era! ¡Jilmano! ¡Mule! ¡Y ahora! ¡Ey! Si, si, si! ¡Porque seguimos! ¡Conquitando más corazones! ¡Buenas Producciones Internacional! ¡Presente a tu artista! ¡Sí, sí, sí! ¡En el escenario! Yadina Ramos Para vos Parecido y querido Parecido y amor Tienes corazón de tierra Eres amor voló Tú, tú, tú Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dices sí Un día dices no Y por eso Te quiero, te quiero Dices te amo, te amo Tú no sabes querer Tú no sabes amar Ringo Más así Dices sí, sí, sí Porque tú no sabes querer Tienes corazón de piedra Porque tú No tienes sentimiento Hacia el chelito Tienes corazón de madera Vamos Karina Ramos Díselo Parecido y cariño Tienes corazón de tierra Eres amor voló Eres amor voló Tú, 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 tú Tú no sabes querer Tú no sabes amar Por eso Un día dices sí Y el otro día Un día dices no Y por eso Pero igual, pero igual Dice Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Dices Te amo, te amo Dices Con la hueva es Con la hueva es Porque tú no sabes querer Chiquita Mueve 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 la cintura Mueve 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 la cadera Mueve 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 la cintura La vuelticita La vuelticita Una vuelticita Mamacita Y esa vuelticita Mamacita Una vuelticita Mamacita Y otra vuelticita Mamacita Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Ajá ¿Dónde está tu cerveza? Ey, 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 ey Ey, ey, ey Risco 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 ¿Dónde está la gente de González? Y esa es para ir Chile Sabó Qué bonito, sí o no ¿Qué tal? Maravillosa noche de poderes Acompañar a nuestra princesa Nuestra reina Julianita Que hoy celebra Sus quince añitos de vida Por Dios Y todos Están que sudan Por Dios Por acá mira la gente La gente que está Nosotros, claro que sí La gente que está en verano ¿Ah? ¿Dónde está la gente más alegre? Vamos a preguntar Si la gente está Superpilas o no A ver Se cansaron ¿Se cansaron sí o no? ¿Se cansaron sí o no? ¿Que sí? ¿Que sí? ¿Que sí, sí, sí? ¿Que sí, sí, sí? ¿Se cansaron? ¡No vamos! Vamos a seguir bailando, muchas gracias señores Porque aquí está Karina Ramos Siempre con la garantía de Fuerza Producciones Internacionales Claro que es el Perú Vamos a bailar más éxitos En los 15 añitos de Juliana Sonido y luces real Y con la cámara se... El gran emperador Grabando este bonito espectáculo Para ustedes, Alto Espicio Chile Vamos ahí con más éxitos Vamos a bailar a Sanó Poder en esa noche maravillosa Para los señores padres de Juliana que hoy nos acompaña Para los señores padrinos también Para los señores de Juliana que llegue Ah, listo Vamos entonces Esto es Los Internacionales Los Gilatas De grande Y te canta Karina Ramos Levantamos las manos arriba Es Karina Ramos En vivo Ya se marchó Ya se marchó Ya se marchó Ya se marchó Ya se fue Ya se marchó El ingrato que me engañó Donde tala sin grato sin corazón Ya se fue Se machó, ya se fue, se fue, se fue Ya se machó, ya se machó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue, la basura que me dañó Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más ¡Vámonos! Ya se machó Hacia Cholito Ya se fue, ya se fue, ya se marchó Es ingrato que me dañó Pero mejor para mí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si se va uno ¿Cuántos regresas? ¿Cuántos regresas? Progresan 10 ¿Cuántos regresas? Progresan 10 Progresan 10 10, 10 Hacia Cholito ¿Pero hijo de llama? Canta a los chiles ¿Cómo dice? ¡Déjese, move,oplete! Ya se machó Ya se pasó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, la pasura que me engañó Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Ya no quiero verla más Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya no llores, ya no llores Pedrito, ya no llores Mejor, mejor ¿Dónde estás? Mi amigo Edgar Condori Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, la pasura que me engañó Ya no quiero verla, ya no quiero verla más Ya no quiero verla, ya no quiero verla más ¡Vamos Chile! ¡Feliz cumbrano! ¡Feliz cumbrano! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sapateaditos! ¡Salud! 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 Ahora... ¡ve! Si Buébelo Así Sa, 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 sa Y esa paredita puentecita Si Y esa paredita puentecita Y esa paredita puentecita Si Unita más, unita más, a ver Si Báilalo Así Y otra Martina bendecina Y otra Martina bendecina Báilalo, báilalo, gózalo, báilalo, báilalo Así, así Báilalo, báilalo, gózalo, báilalo Así, así Báilalo, báilalo, gózalo, báilalo, báilalo Así, así Báilalo, 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 báilalo Pisa, lo, báilalo, báilalo Así, así ¡Uh! ¡Ey! 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 ¡Cómo se baila la gente más elere! Y el masito, masito, masito ¡Ahora! Unita más y otra y otra más Unita más y otra y otra más Unita más y otra más ¡Vamos los jiletas delante! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde están las cachudas? Porque no hay barreras Reconocan, reconoce Así que le pusieron los cuerderos Pero ya se enteraron, ¿sí? Yo digo, mi gente, más alere ¡Con las manos arriba! ¡Esa! ¡Con las manos arriba! ¡Esa! ¡Con las manos arriba! ¡Esa! ¡Esa, sí! ¡Cómo se baila, señores! ¡Este es un exitazo que no baila! ¡Fíjate! ¡La Chinoamérica! ¡Canta la juventud! ¡Y te lo hizo loquilata Cerante! ¡Ahora! Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Los he hecho dos Ya, ya, ya lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Y tú a la machina mazarere Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Y esta visita se llama Tus cuernos se bailan así, así, así Y lloraré por ti Sufriré por ti Pero igual Igual te voy a olvidar Como el otro Y arriba a la gente más alegre Saltando, saltando ¡Eso! Saltando, saltando ¡Eso! Saltando, saltando ¡Eso! Saltando, saltando Una bendecida, bendecida Y una bendecida, bendecida Y una bendecida, bendecida ¡Feliz 15 años! ¡Chora! Como ya me enteraron De los cuernos que tú me ponías a mí Me enteraron Los he tomado Ya, ya, ya Lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte Dilo, dilo Puedes irte ¡Ahora! Y lloraré Choraré Por a ti Subiré Por a ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte ¡Dice! Lloraré Por a ti Choraré Subiré Por a ti Pero voy a olvidarte ¡Déalo! Yo quiero olvidarte ¡Déalo! ¿Dónde están los cachudos? Así como yo Me sacaron los cuernos ¡Muévete Muévete Así, así Muévete Muévete Así, así Muévete Muévete Así, así ¡Dice! ¡Dice! Yo lloraré Por a ti Subiré Por a ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Lloraré Por a ti Subiré Por a ti ¡Dice! Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte ¡Dice! 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 Se baila Así, así ¡Dice! Mi amor Te lo juro ¡Pueda comienza! La Internacional Carina ¡Horremos! Sal y sal, salmate al hilo Sal y sal, salmate al hilo Sal y sal, salmate al hilo Una vueltesina, vueltesina Y una vueltesina, vueltesina Y una vueltesina, vueltesina ¡A los pichos, Chile! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Muy bien! ¡Dónde está mi gente hermosa de alto oficio! ¡La gente de Chile! ¡Ijique! ¡Eso sí! ¡Toma! ¡Recibe! ¡Toma! ¡Recibe! ¡Toma! ¡Recibe! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Toma, que choma, que choma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma, que choma, que choma! ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma, que choma, que choma! ¡Ay! 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 ¡Oye, por Dios!